Hola, soy Vanessa Brito y me complace contarte que estoy aquí en CBC La Voz en Expolit 2014 con un par de hermanos que son sin igual. Ellos son Gabriel y Vanessa de Dexios. ¿Cómo están chicos? Felices de estar aquí Tocalla. No, pero noté que tu Vanessa es con una sola S. Sí, mis papás querían simplificar un poco mi vida, pero me he pasado toda mi vida literalmente corrigiendo a la gente de cómo escribir mi nombre. ¿En serio? ¿Por qué te dicen con dos S? Dos S, dos N, con B larga, en vez de... bueno, de todo. Cuando me preguntan ¿con qué ves? Ay, me quedo así como, no, por favor, olvídelo, olvídelo. Y cuénteme una cosa, la música no es lo único que son buenos ustedes, los vemos aquí ya listos con los instrumentos, pero los voy a frenar un poquito porque quiero que me cuenten que también son buenos en diseño gráfico o haciendo páginas web. Sí. A ver, Gabriel, cuéntame, ¿de dónde salió esto? Bueno, somos creativos, no solamente en la música, pero también en el arte, como has mencionado. Y así, hace par de años, comenzamos a trabajar con una compañía que formamos, Dexios Design. Y llevamos ya tiempito trabajando en eso, ayudando a iglesias, a diferentes compañías en el proceso, ¿verdad?, de que se deben a conocer. Y, Vane, ¿cuál les gusta más, la música como ministerio? ¿Eso también lo consideran un ministerio? Sí. Sí, creemos que sí. O sea, ¿tienen dos ministerios tiempo completo con eso? Sí, sí, y realmente cada cual es diferente. Creo que si me dan a escoger a mí, la música, primordialmente, pero el diseño ha sido como otro foro para demostrar nuestra creatividad, ¿no?, y como así como un outlet, como diríamos en inglés, para desarrollar otras áreas de nuestra vida. Y también para proveerle, especialmente, hemos trabajado mucho con iglesias, proveerle diseños que estén vigentes, que sean modernos, que apelen a un público, a una congregación más joven, ¿no?, que tanto necesitan, porque hemos visto esa necesidad. De verdad, eso es muy importante. Si quieren atraer jóvenes, llamar la atención de varias personas, tener un diseño o algo así fresco, llama la atención. Pero esto no es lo único. Ustedes no se paran ahí con la música y el diseño. También están envueltos un poquito en lo que es la inmigración y las leyes de inmigración, sin caer en políticas ni nada de eso. Explícame, Gabriel, brevemente, ¿qué es lo que se dedican ustedes en este movimiento? Nos creemos grandemente en el trabajo social. Creemos que es importante que lo que aprendemos en la iglesia, ¿verdad?, debe salir de esas cuatro paredes y llegar al mundo. Y parte de eso es el mandato que Dios nos ha dado, de hablar por aquellos que no pueden hablar, aquellos que no tienen voz, aquellos que están en necesidad. Y el proceso de la inmigración, lo que está pasando aquí en Estados Unidos, que no solamente afecta a los hispanos, ¿verdad? Es importante que sea algo justo, un proceso que ayude a mantener familias unidas y que aquellos que vienen a este país buscando libertad de trabajo, de poder vivir felices, sea algo que podamos proveer, ¿no? Y para nosotros es muy importante que nuestra música, y cada vez que ponemos ese mensaje, sea algo positivo y que cree conciencia. Y con G92, que es parte de World Relief, es una organización que se dedica a eso, a crear conciencia no solamente en los adultos, pero también en la juventud. Creemos que somos alegres, somos creativos y podemos crear una diferencia en este país que tanto lo necesita. ¿Y ustedes han vivido de cerca ese rollo de la inmigración? ¿Alguna situación, sabes, crítica? Bueno, nosotros hemos sido bendecidos y privilegiados de ser puertorriqueños y tenemos ya la ciudadanía, ¿no? Pero sí tenemos muchas amistades, hemos visto de cerca lo que ellos tienen que pasar para poder vivir con paz y tranquilidad en este país. Y muchos de ellos realmente, en muchas ocasiones, ni siquiera quieren la ciudadanía, solamente quieren vivir y tener oportunidades en este país y sobresalir, ¿no? Entonces, como ciudadanos, como hispanos y como cristianos, pensamos que es nuestra responsabilidad definitivamente de alzar nuestra voz, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Vanessa, en tu biografía dices que hablas cuatro idiomas. A ti también se te habla de los idiomas, a mí también, por cierto. Pero, ¿por qué cuatro? ¿Cómo los aprendiste? Bueno, debería decir tres, porque ya el cuarto como que no lo he practicado hace mucho tiempo. El francés. Uy, uy. Uy, uy. Pero hablo, además del inglés, portugués también. Y portugués lo hablo casi también como el español. Muy bien. Se me hizo muy fácil, realmente, y no era mi intención tomar cursos de portugués. Quería aprender algo así como italiano, algo más exótico en mi mente, ¿no? Pero terminé en clase de portugués en la universidad y me vino muy natural. Y mi profesor me alentó muchísimo, me dio cuerda, así como decimos nosotros, y seguí, viví en Brasil un tiempo. Y, bueno, es una de mis lenguas favoritas. Qué bueno. Y tú, Gabriel, ¿te llevas bien con los idiomas así como van? Ah, no. Inglés y español, no voy a dejarlo ahí. Hasta ahí más nada. Bueno, y aprendí a hablar de baby talk, como le dicen. Baby talk. Porque tengo un niño de dos años y medio. Ah, qué bien. Y él no habla todavía español ni inglés, así que. ¿Y qué habla? ¿Qué te dice? Ay, él tiene una mezcla spanglish, vamos a decirlo así. Uy, más difícil, ¿no? Chicos, están aquí con sus instrumentos ya preparados, ya como que no aguantan más la cosa. ¿Qué trajeron? Veo una guitarra, pero es una guitarra muy elegante. Es mi bebé, es una guitarra, una edición limitada. Y, bueno, realmente estaba supuesta a ser mía desde antes de yo saber. De nacer. Sí, antes de yo nacer. Y realmente complementa mucho el sonido de nosotros, el tipo de sonido que crea. Es muy suave. Todo el mundo que la ha tocado ha dicho, ay, pero qué lindo suena. A la presa, pensé que eras protectora, así que no, no la toqué. Sabes que somos así muy dadivosos en todo lo que tenemos porque sabemos que Dios nos lo ha dado y no nos pertenece. La cuido, claro. Siempre y cuando la devuelvan, ¿no? Sí, que la devuelvan. Un carácter devolutivo. La necesitamos, sí. Y este tamborcito, ¿qué está ahí? Es un tambor africano, le dicen el de Yembe. De Yembe. Y sí, este es bien especial porque tiene unas carátulas ahí un poquito raras. Muy felices. Extraña. Un poco africana. Pero tiene un sonido muy peculiar que a mí nos encanta. Muy bien. Y están promoviendo Buenos Días, Señor, de su más reciente álbum Un Nuevo Día. ¿Qué es Buenos Días, Señor? Bueno, si quieres hablar tú. Ay, bueno. Estamos tan emocionados que queremos hablar a la vez. No, realmente es una celebración de que todos los días debemos vivirlas con un propósito, ¿no? Con el propósito que Dios nos ha dado de levantarnos en la mañana y decir, bueno, Señor, gracias por otro día más, lo dedicamos a ti y no solamente este día, sino todos los días. Y realmente es un tema muy alegre, muy contagioso, con un buen ritmo y, bueno, celebrando eso, la dedicación de nuestros días al Señor. Y ahora, esto es con este tema específicamente, pero el resto del álbum Un Nuevo Día, Gabriel, ¿qué más contiene? Aparte de Buenos Días, Buenas Noches, Buenas Tardes. Va por esa misma línea. Sí, Buenas Tardes, ¿verdad? Que a veces se nos olvida que cada día es una oportunidad nueva, ¿no? Tomar decisiones diferentes. Sabemos que hay personas que necesitan del calor del Señor, pero tenemos la oportunidad de impactar a otros en la manera que hablamos, cómo nos comportamos y cada día es un día especial. Así que para nosotros ese es el tema principal del álbum. Bueno, ahora sí, no los freno más. ¿Qué tal si nos deleitan con un poquito de Buenos Días, Señor? Seguro que sí. ¿Un pedazo se parece? A ver, aguanto acá. ¿Listos? Ya. Día tras día pasa y llega otra oportunidad. Un, dos, tres, sí, llega la mañana y llega la mañana y se echa a correr. Se llena el mundo de color. Llega la vida cuando sale el sol. Y baila mi corazón. No cabe en el pecho la emoción. Buenos días, Señor. Contigo el día siempre va mejor. El día transforma cuando tú los llego. Que cada minuto que vivo, respiro, camino y existo. Sea para ti. Sea para ti. Sea para ti. Sea para ti. Muy bien, qué bonito. Bueno, ya para finalizar, ¿cuándo podemos tener este álbum con nosotros en nuestras manitos? Ya yo lo tengo en las manos. ¿Cuándo va a estar disponible? Y también un video de buenos días, Señor, ¿no? Sí. Bueno, el sencillo ya está disponible y está en nuestra página para descarga totalmente gratis. Es un regalito. Como primicia. Y pueden visitar nuestra página, lexiosmusic.com. Y bueno, el álbum. Ya para finales de año. Deben uno al otro. Mucho trabajo, sí. Pero sí, ya a finales de año vamos a tener los 11 temas. Y estamos bien contentos. Y gracias al apoyo que CBC nos ha dado. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, Vanessa, por estar con nosotros aquí en CBC La Voz en Expolit 2014. CBC La Voz en Expolit 2014.